bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva reacción estamos aquí para reaccionar este estreno de wisin con anita shaggy mafio peligrosa vamos a ver qué tal está bueno serés a mafio toma 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 la lista completa ahí estaba es que desde que empezamos y sí sí entre los dos ahí tirando todo con razón anita está ahí es que el salidito empieza ya movidito y lo que sea este se siente ya es como que está incluso todavía tranquila se podría decir pero sigue teniendo el power de en cada frase que va terminando la sa ahí va clonando es que es la voz también sí esa voz está power el sonido no va tan explotado en cuestión de todo lo que le meten los defectos pero aún y fue como que es una especie de intro pero también de verso ya tal cual yo me imagino ahí un poco y es como que sube 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 cuando lo mueve de tona como pistola cintura pequeñe extra grande la cola la tiene montada este ponce hasta carola bebé yo quiero ser fiar esa ola también no no es que el saliente interesante el saliente interesante y wisin entró con sus típicas en trasto rápido todo agresivo todo full y la combinación o sea de su estilo con este sonido así porque eso sería distinto no es el típico de reggaetón de wisin aunque sea bueno el canal de wisin que lo están sacando es como que una onda épica suena así todo muy bueno el sonidito ella es peligrosa cuando empieza a mover tú la tienes que ver peleando otra cosa pega la pared pega la pared pega la pared ah va ahí está el coro o sea me imagino que este es el coro 100% tiene que ser es que por lo general luego las canciones empiezan con el coro pero estas no eh ella es peligrosa cuando empieza a mover tú la tienes que ver peleando otra cosa pega la pared pega la pared pega la pared a ver ahora después de que sacó el álbum puede entrar de diferentes formas diferentes estilos pero es como que el sonido está mantenido lo que ha cambiado son los estilos de voces y también los producitos con los que van y lo que sea a ver ahí no este pan más típico que se sienta el duro el boteo con los movimientos mareos así me gusta vamos a la noche le mete como que es onda cantada o sea ese vibe ese flow de anita que tiene ahí para cantarla pero con el sonido que lo hace pesadón es que no sé me da un poco de vibes como la de downtown o sea como que ese estilo de sonido como que no sé este con eso la mitad le queda muy bien le queda muy bien toma toma bueno este hay un poquito hay un poquito de todo las distintas voces que van hasta ahorita cada quien con su versito toma ahí con la voz de anita y agregado a eso vamos a ese estilo de sonido ese puentecito entre versitos que también está puesto por ahí un poquito necesitamos otro bonito había había sido uno hasta ahorita la verdad y mucho versito mucho lo que sea pero otro corito es que tiene esos momentos donde de plana desaparece que se va la música por completo un minisegundo como que todo se caiga y luego volvemos y hay una voz por ahí que suena como si fuera un instrumento toma toma bueno ahí está después del corito ahora sí vamos con más versos más cositas de estas a ver qué más otro estilito otro flow que nos van a mostrar por acá es que hizo otra vez el sonido casi se va y es la pura voz con el puro flowcito ese es que es mucho de este tipo de juego en esta canción eso me gusta me funciona y aquí que se empieza a escuchar otra vez wisin va a tirar todo digo no sé si ya va a acabar o no pero como que me empieza a tirar wisin lo que pasa cuando se juntan leyendas verdad inevitablemente un éxito w shaggy mafio anita opa pero eso es como que es diferente como un anita o sea un poco como a pum a se caía a que clave nomás ahí en el sonido prepasando los niveles musicales muchachos y se cuelga bueno 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 este no me lo esperaba sí la verdad es que ese sonido no lo veía venir no sabía qué esperar y cuando empezó dije vamos bien por acá y bueno fue esto muy bien me gustó me gusta o sea cada partecita tiene como que la onda de cada uno pero con ese sonido que siempre se mantuvo desde el principio muy interesante está bien interesante hipnótico ahí y todo muy buenas las partecitas ahí este de cada uno todo el mundo se lució todo el mundo se lució me encantó anita me encantó muy bien muy bien la verdad buenas entradas de todos igual muy buenas todos ahí ojo con la combinación exacto con la combinación me sirve bastante la colabo ahí ya está bien pues nada eso fue todo por la reacción de hoy recuerden suscribirse al canal dejar sus comentarios y nos siguen en nuestras redes sociales y ver nuestras otras reacciones y esperen más nos vemos